El de Diana Bolochko fue un divorcio largo y doloroso. Después de siete años casada con el empresario Gonzalo Cisternas, con quien tuvo dos hijos, en 2006 la periodista dio un un vuelco radical. Se separó y comenzó a trabajar en televisión. El proceso judicial con Cisternas fue complicado. Difícil. Sin embargo, tras firmar los papeles, la conductora y su ex marido decidieron mejorar la relación. Trabajaron en eso y les resultó. Ambos formaron nuevas y felices familias. Diana relató cómo lo logró en el matinal de Canal 13, donde reemplaza a Tonka Tomicic durante las tres semanas de vacaciones de la anfitriona oficial. Este fue el relato en Bienvenidos de la actual mujer de Cristian Sánchez. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para más vídeos y sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.